Maestro, para que usted quiera. Iniciamos este diálogo, este diálogo bonito. Con todo cariño, a este globo. Puro amor, puro amor, amor criollito, amor por lo nuestro. Mi ranchito, ya he vivido tantos años la alegría de tus encantos. Y lo dulce de tu nombre, no comprende. Aunque escucha mis lamentos, porque yo te ruego tanto para que no me abandones. Mi ranchito, ya he vivido tantos años la alegría de tus encantos. Y lo dulce de tu nombre, no comprende. Aunque escucha mis lamentos, porque yo te ruego tanto para que no me abandones. Y te vas, dejándome solo y triste y sin darme explicaciones. Entusiasmo para quizás, por culpa de otros amores, sabiendo que como yo no te quiere ningún hombre. Y te vas, dejándome solo y triste y sin darme explicaciones. Y te vas, dejándome solo y sin darme explicaciones. Y te vas, dejándome solo y sin darme explicaciones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!